Esto es Valencia TV, mi gente, amable del género urbano de RD. En este momento se encuentra Roche RD hospitalizado, no sabemos por qué. Sí sabemos que andan fotos circulando en las redes sociales, en la sala de emergencia, mi gente. Roche RD, después de que haya grabado el videoclip de Apagando Vela, la canción más esperada en este momento, con musicólogo El Libro, mi gente. Roche RD se encuentra hospitalizado. También vimos Santiago, que también duró uno día tumbado. A Kiko el Crazy también estuvo hospitalizado. Y suenan por ahí aparentemente, no sé si en tripa o en qué. Dicen que fue el Cherry Scone que trajo esa gripe de New York. Cuando Cherry Scone vino de New York también estaba tumbado, mi gente. Y también circulan de que La Perversa y La Libreta estaba muy cercano en el videoclip de Apagando Vela. Todo el mundo sabe que La Perversa es una mujer que ella hace química con todo el mundo. Y aparentemente y alegadamente dicen que hay un pequeño romance entre ella y musicólogo El Libro, mi gente. Bueno, mi gente, después de que hayan grabado ese videoclip, dicen también que no creen que La Perversa pueda estar metiendo manos con musicólogos. Porque La Perversa tuvo su roche con roche con roche y RD. Y eso, ella fue ese videoclip porque roche y RD la invitó. Así que también esa canción tan esperada no se sabe ahora mismo como roche está hospitalizado. No se sabe si cuándo va a salir la canción que está todo el mundo en espera de Apagando Vela que está bien dura. Pero todos sabemos que roche antes de tirar una canción, él le da mucha promoción, hace su like, hace su cosa porque en realidad eso es lo que le funciona. Esos videos orgánicos y esas cosas así. Vamos a ver cuándo tiran esa canción que más está en espera en RD ahora mismo Apagando Vela. Le deseamos pronta recuperación a roche y RD que se encuentra en este momento hospitalizado y a todos los que Santiago Poteo que le dio la receta a roche y RD para que esté nítido, mi gente. Esto es Valencia TV. Comenta y suscríbete. Comparte nuestro contenido en Valencia TV. Valencia TV.